2.50 de José Luis Se han dicho que el pueblo evadido se ha puesto de mala De mala porque a sus reliquias le quieren cambiar Primero fue con San Antonio Luis Enrique Maya Ahora la cosa es distinta, les voy a contar En la casa de Gregorio bien seguro estaba Una reliquia del pueblo tipo colonial Era una custodia linda, bien grande y pesada Y ahora por una liviana la quieren cambiar Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió Se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ya se perdió Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Lo que ocurre es que un honrado se la robó Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado Lo que ocurre es que un honrado se la robó Aunque digan que es calumnia del pueblo evadido Ellos con mucha razón presentaron su prueba No tiene el mismo tamaño, no pesa lo mismo No tiene el mismo color, entonces no es ella Parece que el inspector como que tuvo miedo Mucho miedo en ese caso para proceder Porque todavía no han dicho quién es el ratero Aunque todo el pueblo sabe quiénes pueden ser Seguramente que no fui yo De Alfonso López ni Pedro Castro Ahora no fue Enrique Maya que se la robó Ahora no podrán decir que fue un vallenato Ahora no fue Enrique Maya que se la robó Ahora no podrán decir que fue un vallenato A mi compa con la guerra cuando tenga fiesta Hombre que abra bien los ojos para vigilar Por una cuarenta y cinco en la puerta a la iglesia Todo el que tenga sotana no lo deje entrar Al terminar la misa que se pongan del cura pa' abajo a requisar Al terminar la misa que se pongan del cura pa' abajo a requisar Música